Una mentalidad, una mentalidad que sea más positiva, no menos mediocre. La verdad que sí le faltó bastante desempeño al equipo. Y no más eso, que uno como aficionado espera que el equipo represente internacionalmente una gran institución. En mi opinión personal, creo que el Jalisco les quedó demasiado grande a los jugadores. No culparía a Troglio, porque creo que el planteamiento fue igual que el anterior. Y definitivamente los jugadores defensivamente y ofensivamente estaban muy malos. Bueno, la verdad es que yo digo que lo que les faltó fue intensidad. No salió a buscar el resultado a Troglio o a meter un gol, aunque sea. Solo buscó cerrarse a defender y cerrarse de minuto uno para mí es muy complicado. Y peor un estadio allá de México con la afición del Atlas y todo. Sabiendo que el Atlas es un equipo que juega bastante explosivo realmente. Cosa que se vio aquí, no se vio cuando jugaron acá, verdad, como jugó el Atlas. Pero sí le miraban esos chispazos de intensidad que tenían, lo explosivo que eran y eso fue todo para mí. Tristemente ayer el Olympia no fue el Olympia que nosotros conocemos. No fue el equipo que muestra la garra que tienen, partidos tan importantes. Y pues también sabiendo que México es uno de los países más futboleros que hay en Latinoamérica, conociendo la afición del Atlas tenían que tener previsto de que el Atlas iba a salir con todo. Pero principalmente en los primeros 20 minutos el Atlas reculió al Olympia hasta donde ya no. Y nos bloquearon, lastimosamente nos bloquearon, solo ocupábamos un golecito. Un golecito y pues ni modo, pero somos bicampeones. No, a Erika, que la amo. A Isabel también un besito, Isabel también. Preciosa mujer, hermosa. Siento que el técnico Pedro Troglio ayer fue muy sobrado al partido. Siento que consideraba que era una diferencia de tres goles, entonces creo que pensó que podía encerrarse un poco más. El planteamiento táctico que hace yo para mí, para mi parecer es un asco, por así decir. Porque, por ejemplo, yo considero que ayer pude ver que tal vez el jugador Maylor Núñez no está capacitado para seguir jugando en primera división. Como, por ejemplo, tenemos jugadores, por ejemplo, de recambio. Tenemos muy buenos recambios, pero al final, por ejemplo, están esos jugadores como Jan Maciel que entraron y no aportaron nada. Entonces, considero que el Olympia se podría reforzar un poco con delanteros, por ejemplo. Tendría que considerar volver a no poner a Maylor Núñez y a Jan Maciel y yo creo que poner un poquito más, por así decir, de huevos, porque ayer no corrían. Bueno, para mí le hizo falta casa, la verdad. O sea, solo fueron a pasear y nada más y no demostraron realmente que es ser olimpista. O sea, demostraron un poquito más de carácter. Nada, solo fueron prácticamente a pasear. Bueno, esa es la reacción de los aficionados hondureños, sobre todo algunos fanáticos del Olympia que dan sus molestias, su decepción y todos los que le dían a decir, sobre todo a los jugadores de los Leones.